Una nueva tormenta tropical se ha formado en el Pacífico, está muy cerca de territorio centroamericano y de manera indirecta nos está afectando con todas esas bandas de nubosidad. Afortunadamente su dirección es hacia el noroeste, así que no tendrá mayor peligro en las próximas horas para nuestro territorio. Lo que sí estará afectando directamente al país es el frente frío número dos que estará causando que las condiciones del tiempo varíen bruscamente en las próximas horas. Las temperaturas actualmente se encuentra sobre territorio mexicano, estará desplazándose hacia territorio nacional y estará causando abundantes lluvias para las próximas horas que van a ser de moderadas a fuertes. Las temperaturas van a bajar de dos a tres grados centígrados de su rango normal. Además tendremos vientos muy rachados y atención con el oleaje en el Caribe hondureño porque podría estar alcanzando arriba de los siete pies de altura. Conozcamos a continuación cuáles son los departamentos que se mantienen en alerta producto de las lluvias que se van a estar intensificando sobre todo para mañana sábado. Tenemos a Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía y Colón. Esta alerta es por las próximas 48 horas. Así que a tomar las precauciones porque estas condiciones se van a mantener por lo menos hasta el próximo lunes. Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía.